Muy bien, pues vamos a dar paso a la última charla del doctor López en esta sesión del martes, en este ciclo, en este semestre. Agradecemos al doctor Pedro Miramontes, que nos va a platicar sobre los fractales, pero a su semejanza. Le damos las gracias por apoyarnos. Le damos muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los que están presentes por estar aquí. Efectivamente voy a hablar de algo que todo mundo ya conoce, o al menos todo mundo ha oído hablar de lo que son los fractales. La palabra fractal es de uso común ya en el lenguaje natural, en el lenguaje común y corriente. Hay un programa de televisión que se llama fractal, que no tiene nada que ver con matemáticas. Hay terapias fractales que no tienen nada que ver con los fractales de las matemáticas y dentro de poquito va a haber alguna religión como fractal. ¿Perdón? Sí, ¿verdad? Entonces, como suele suceder, que los términos que van surgiendo de la ciencia van adquiriendo su uso en el lenguaje natural y muchas veces con poca o ninguna relación con el uso auténtico, con el uso original, con el uso legítimo. Pero bueno, los que estamos aquí reunidos sí sabemos ya más o menos de qué se trata un fractal y dado que esta es una plática que está pensada para gente de nuevo ingreso, vamos a ver cosas muy elementales que a lo mejor varios de ustedes ya saben y les voy a pedir su indulgencia para que no se enojen con lo que voy a decir si es muy repetitivo o si no se pueden echar un sueñito y entonces ya resulta tiempo aprovechado. Entonces, desde la escuelita nos enseñaron, ¿verdad? Que un punto tiene cero dimensiones, que una línea tiene una dimensión, que una superficie tiene dos, que un sólido tiene tres. Aquí las cosas se complican ya porque nos cuesta trabajo imaginarnos objetos de cuatro, cinco, seis, siete, ocho dimensiones. Nos cuesta el trabajo imaginarlo no porque sea intrínsecamente difícil imaginarlo, sino porque no estamos entrenados para ello. Entonces, déjenme contarles rápidamente una situación que a mí me parece muy divertida y que puede ayudarnos al proceso mental de imaginarnos cómo se harán dimensiones más grandes. Entonces, todo esto lo tomé, me inspiró una novela de Abbott que se llama Planilandia. Se lo recomiendo mucho, se lo recomiendo mucho. Es un librito que se consigue en cualquier lado, Flatland se llama en inglés y es un libro de lo más interesante. La idea, la idea de Planilandia es que es un universo plano, es un universo donde la gente vive en dimensión dos. Entonces, ¿cómo se ve la gente? Pues la gente son como calcomanías, ¿verdad? Y que se desplazan en su universo de dos dimensiones, se van a la escuela todos los días, se suben al metro en dos dimensiones, se bajan, entran a su salón en dos dimensiones, van de compras. La vida como la concebimos nosotros, pero solamente en dos dimensiones. En un universo de dos dimensiones, la gente tiene muy claro, ¿verdad? Que existe la dualidad adelante, atrás, izquierda y derecha. Y ya. En el lenguaje de ellos no existe el arriba y el abajo, porque no existe el lenguaje, porque ni siquiera lo puedan concebir. Dado que su universo es de dos dimensiones, no tiene ningún sentido y escapa a la imaginación el sentir, el pensar, el concebir, qué quiere decir arriba y qué quiere decir abajo. Entonces, se arreglan con dos grados de libertad y así viven. Entonces, imagínense que aquí está la planilandia. Iba a traer una transparencia especial para eso, pero mejor se los platico. Imagínense que aquí está planilandia y que de repente llega una nave de nosotros, que nos movemos nosotros en tres dimensiones y nos vamos acercando a ese espacio y el capitán dice, ay, mire, qué tipos tan chistosos, son como calcomanías, mire, qué vaciados están. Juegales una broma, le dice al segundo de a bordo. Dispárales un cañonazo. Órale. Pesadita la broma, pero les dispara un cañonazo. Entonces, si viene la bola de metal, supongan que es una bola de metal grande el cañonazo, si viene desde la tercera dimensión, entonces los de planilandia no tienen manera de detectarlo. Y puede estar la bola muy cerca de ese espacio y no se dan cuenta. Y de repente la bola intersecta ese espacio y lo atraviesa y se va por abajo. ¿Cómo percibirían ellos ese fenómeno? Ayúdenme. Ya que somos poquitos y que esta sala está muy agradable, ayúdenme, vamos a conversar mejor en lugar de que yo les diga todo. ¿Cómo conseguirían ellos esta situación? Pues, de repente, de la nada, surgiría un punto material. Ese punto material crecería en diámetro hasta el momento en que la bola atraviese en su diámetro máximo el espacio y después, así como se vino, desaparecería. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si entendimos esa situación, que por supuesto que sí entendemos, fácilmente la podemos extender a una dimensión más. Nosotros vivimos en tres dimensiones espaciales. Entonces nosotros tenemos la noción de adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. Y aquí estamos todos encantados de la vida. Y de repente llega una nave de marcianos que viven en la cuarta dimensión y se acerca a nuestro universo. Y entonces esa nave de marcianos dice, ay, mira qué tipos más chistosos viven nada más en tres dimensiones. Vamos, cuál es una broma, aviéntales un cañonazo. Nos avientan el cañonazo de cuatro dimensiones, ¿verdad? Y también el cañonazo de cuatro dimensiones atraviesa nuestro espacio. ¿Cómo lo experimentamos? ¿Cómo lo vemos? Vemos que de repente aquí brota un punto material, se forma la bola metálica y se vuelve a colapsar en un punto. No tendríamos ninguna explicación para ese fenómeno. Nosotros diríamos milagro, magia, o estamos intoxicados, intoxicados o cualquier cosa, ¿verdad? En nuestra experiencia y en nuestra física cotidiana no tendríamos una manera de explicar esa aparición repentina de un objeto material que desaparece de manera igual de repentina. ¿Sí? Bueno, si bien tenemos adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo, ¿por qué no nos imaginamos otra dualidad antes y después? Entonces, ¿qué tal si estos marcianos se acercaron a partir del después? Si se acercaron a partir del después, a lo mejor están cerquitita, así de cerquitita, de nuestro universo y nosotros no los podemos ver. Porque si están dos segundos después, no los podemos ver. Porque ya que transcurrieron esos dos segundos, ellos están dos segundos después. Y a lo mejor nos están haciendo así, ¿quién sabe qué? ¿Verdad? Y no nos damos cuenta de que ahí están. Y siempre van a estar dos segundos después. Entonces, la invitación que yo les hago, bueno, hay una diferencia esencial y esa la conocen muy bien los físicos. Entonces, podemos nosotros movernos con libertad en las tres dimensiones espaciales, pero en la dimensión temporal no podemos movernos, transcurrimos. Transcurrimos de nuestro presente a un futuro y no podemos regresar al pasado y no podemos adelantarnos al futuro. De momento, de momento, la posibilidad de los viajes del tiempo teóricamente existe, a lo mejor tecnológicamente algún día existirá. Pero, piensen de esa manera y vayan imaginándose, ¿verdad? Que de repente ya estamos en nuestra cuarta dimensión con nuestro antes y nuestro después. Pero ahora viene una nave de la quinta dimensión. Repitan ese argumento una vez y otra vez y otra vez y de esa manera nos podemos ir entrenando que el obstáculo es que nuestra falta de imaginación y de concepción de lo que sería la siguiente dualidad en una dimensión adicional, ese es un obstáculo que ahí está, pero que podemos imaginarnos que lo saltamos, ese obstáculo. Simplemente necesitamos otro grado de libertad para imaginarnos dos direcciones en una dualidad espacial o temporal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de hecho, déjenme decirles que los físicos saben ya que en realidad nosotros el espacio en el que vivimos es al menos de siete dimensiones. Sí, esa es la conjetura de Einstein, Podolsky y no recuerdo cuál es el otro físico y ustedes van a decir ¿y dónde están las otras dimensiones? Están escondidas, pero ahí están. ¿Cómo se esconde una dimensión? Una dimensión se esconde de manera muy sencilla. Imagínense ustedes que estamos regando con una manguera el jardín y que dejamos la manguera tirada en el pasto. ¿Cómo ven esa manguera unos astronautas que estén por allá en el espacio la ven como si fuera un objeto de una dimensión? Aunque en realidad no, en realidad tiene largo, ancho y grueso. Pero si la vemos de muy lejos la vemos como si fuera un objeto de una sola dimensión y las otras dos dimensiones brotan conforme nos vamos acercando. Bueno, nuestro universo tiene siete dimensiones ¿dónde están? Las que están escondidas están escondidas en la escala de Planck. Es decir, en el mundo de las subpartículas elementales. Si nosotros fuéramos capaces de tener un microscopio o una máquina que nos permitiera viajar a escalas de subpartículas elementales, esas dimensiones brotarían. Así como las dos adicionales de la manguera surgen si nos acercamos lo suficiente. ¿Estamos? Bueno, ya basta de hablar de estas dimensiones. Ahora vamos a figurarnos otra situación. No solamente la situación en la que hay más dimensiones que las tres a las que estamos acostumbrados, sino la definición misma de un objeto fractal. Es decir, objetos que tengan una dimensión que no es un número entero. Esto que estoy diciendo no es completamente cierto. Hay una sutileza técnica que no voy a pasar a aclarar porque es una presentación para compañeros de primer ingreso. ¿Verdad? Tratemos de imaginarnos un objeto con una dimensión que no es un número entero. Eso sí está más canijo de imaginarse. Porque, a ver, les digo, todos, concéntrense, por favor, y díganme cómo imaginarían ustedes un objeto que tiene dimensión 1.32. Entonces, todos estamos acá haciendo un esfuerzo de imaginación brutal a ver cómo nos imaginamos algo que tenga dimensión 1.32. Está canijo. Está canijo. Y, sin embargo, esos son los llamados objetos fractales. ¿Qué cosa es un fractal? Hay definiciones formales. No existe en la carrera de matemáticas una materia que se llame geometría fractal. Pero, de vez en cuando, algún profesor lo ofrece como una materia optativa. Algunos elementos de la teoría de la geometría fractal se ven en seminarios de topología o en análisis 3. Pero no se ven como geometría fractal, sino algunos elementos. Para los que ya estén familiarizados, estoy hablando de la dimensión de la dimensión de Hausdorf y estoy hablando de teoría de la medida, que ahora vamos a mencionar un poquito de teoría de la medida. Pero la dimensión de Hausdorf no cabe en ningún programa de la carrera, pero de vez en cuando, posiblemente, en algún seminario de topología o en algún seminario de geometría se vean esos elementos. Bueno, pero para los propósitos de esta charla vamos a decir que un objeto es fractal si tiene una dimensión fraccionaria. Y ahora vamos a tratar de imaginarnos una dimensión fraccionaria. Pero también un objeto es fractal si tiene estructura en todas las escalas geométricas. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que es una línea una línea para empezar una línea no la puedo ver. No la puedo ver. Una línea que cuando yo dibujo en el pizarrón y les digo consideren la línea no es una línea porque si nos acercamos tiene también grosor. Entonces, la línea abstracta la línea matemática no se puede ver. Es una sucesión de puntos. Es una abstracción. Pero si nos imaginamos nosotros una línea y le vamos echando microscopio se ve igual se ve igual siempre 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 se ve igual siempre se ve igual siempre se ve igual no tiene rasgos distintivos y por lo tanto no tiene estructura en todas las escalas. De hecho, no tiene estructura en ninguna escala. Entonces, una línea no es un objeto fractal. Un objeto fractal es un objeto que si lo vamos amplificando muchísimo o reduciendo muchísimo siempre tiene una estructura conspicua y discernible y estudiable y lo vamos a ver con un ejemplo ahorita. Y la tercera característica que le voy a pedir a los fractales es que tengan la propiedad de autosemejanza. De esa voy a hablar dentro de algún momento. Bueno, entonces, pretendan que sí, todos somos de primer ingreso y que nos vamos a sorprender con el fractal que les voy a enseñar ahorita y además es algo que no deja a uno de gozar porque sí, realmente es una cosa increíble. Aquí donde dice fractal de Mandelbrot, aquí, ¿lo ven? Le voy a parar tantito, le voy a parar tantito únicamente para que nos demos cuenta que esta es una forma bien definida en el plano. Es una forma bien definida pero que existe una asombrosa coincidencia geométrica entre la forma de, aquí tengo un apuntador, entre la forma de esta bolita y la forma de esta bolita que a su vez tiene una bolita que a su vez tiene una bolita. ¿Estamos? Ahora le vamos a echar, gracias, yo creo que sí está bien, a menos que para la cámara haga falta que esté más oscuro o está bien así. Bueno, aquí van a ir ustedes viendo el factor de reducción, es decir, nos vamos a ir metiendo en la imagen y de este lado van a estar viendo la potencia del microscopio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando tenga aquí 10 a la 10 es que tengo un microscopio que amplifica 100 veces. Cuando tenga 10 a la 100 pues tengo un microscopio que amplifica 10 a la 100 que ya es muchísimo. Y este no lo vamos a ver todo porque aquí está hasta 10 a la 227. 10 a la 227 sería un microscopio que podría discernir entre los objetos más pequeños conocidos en la naturaleza. Es mucho menos que la escala de Planck. ni siquiera sabemos si existe la noción de materia en estas escalas. ¿De acuerdo? Pero matemáticamente nos podemos imaginar algo tan pequeño como 10 a la menos como 10 a la menos 227 y no solamente nos podemos imaginar eso sino cosas muchísimo más grandes. Bueno, entonces fíjense en esa figura hay un pedazo que me gusta mucho. Entonces aquí vamos a invertir 5 minutos en ver esta recreación y no lo vamos a ver todo porque es muy largo pero no más vayan viendo que lo que yo trato de ilustrar aquí es que en cualquier escala no importa qué tan pequeña sea el objeto tiene estructura. De hecho aquí ven que está la misma bolita que estaba al principio y seguimos metiéndonos en este objeto. Ahora va a salir aquí el anuncio de qué tanto nos hemos adentrado va a haber un momento que a ver si no se me escapa que quiero quiero señalarles aquí vamos 10 a la 10 a la menos 10 que ya es muy chiquito ya ya entramos bastante bueno de qué es hipnótico estarán de acuerdo conmigo que sí que sí es hipnótico se puede quedar uno ahí todo el día mirando esto pero esperen esperen un momento porque ya vamos bien adentro y sin embargo sigue teniendo estructura y matemáticamente tiene estructura hasta el infinito de amplificación miren vean vean este punto brillante porque este punto brillante tiene en realidad un lunar y cuando nos vamos acercando ese lunar adquiere forma ya va creciendo y qué cosa es ese lunar el original el todo entonces esa es una característica bien padre de los fractales en los fractales una parte es semejante al todo no semejante de hecho es igual al todo lo vamos a ver un poquito más adelante este ya apareció el número no me descuide 10 a la o sea bien poquito porque supuestamente llega hasta la 10 de repente pasa que se sigue amplificando 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 y cuando va por 10 a la menos 100 vuelve a salir de un punto brillante otra vez la misma figura que es la figura original la figura con la que con la que comenzamos bueno ya le voy a parar porque les digo que nos podemos quedar aquí toda la vida mirando esto ¿a poco no es fascinante? a la menos 30 apenas llevamos llevamos el 10% del del camino total que tiene esta que tiene esta amplificación y pues se nos puede ir todo el tiempo programado para esta charla en ir en ir viendo lo lo intrincado que esto tiene adentro déjenme ver si vuelve a salir no no le atinaron aquí si vuelve si vuelve a amplificar un puntito de estos brillantes para que vean que que ahí está otra vez el el original si no sucede en unos segundos ya nos brincamos y vamos a otra cosa 10 a la menos 40 no ya lo dejamos sale y continuamos con la con la charla el que quiera una copia de esto es un video bastante grandecito son como 300 megas bueno entonces ah ya iba a salir bueno y animo y animo entonces ya quedamos ¿verdad? esto quiere decir que un objeto tiene escala en todas las dimensiones y la autosemejanza también la vimos ahí pero la autosemejanza queda más clara cuando vemos el ejemplo favorito de los matemáticos porque es el fractal más sencillo uno de los fractales más sencillos que se pueden analizar el famosísimo triángulo de Sierpinski el triángulo de Sierpinski la autosemejanza quiere decir ¿verdad? que cada parte es igual que el total si 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 yo recorto este triángulo que estoy señalando y lo multiplico por el factor adecuado y lo dibujo aquí es indistinguible de lo original no es semejante no es parecido es igual y eso quiere esa es la propiedad de autosemejanza y también con este triángulo de Sierpinski este ahorita habló de él también tiene la propiedad de que tiene escala que no que tiene lo dije mal que tiene estructura en todas las escalas métanse métanse amplifiquen échenle zoom 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 adentro y siempre ¿verdad? vamos a ver que este triángulo es semejante al original que este chiquito es igual al original que este que ya está creciendo es igual al original entonces estos los objetos que se llaman fractales por autosemejanza tienen lo voy a decir por enésima vez tienen la propiedad de que cada parte es igual al total ningún otro objeto en la naturaleza en la geometría en la matemática tiene esa esa propiedad ¿estamos? bueno entonces estamos presentados como el triángulo esta quería enseñárselos porque también hay fractales en la naturaleza y de eso podemos conversar un poquito claro está que estos fractales no pueden seguir la definición estricta de que tienen escala que tienen estructura en todas las escalas porque si aquí me voy a escalas muy pequeñas sobrepaso el límite de lo molecular de lo atómico y de lo de las partículas y ya no se da la autosemejanza entonces para el propósito de biólogos y físicos algo que tiene autosemejanza en cuatro o cinco escalas de magnitud eso es un fractal y van a decir pero que chafa pues si la definición es que en infinito infinito es grande sí dense cuenta que tener no 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 hay que ser indulgentes con los físicos y con los biólogos indulgencia es una palabra que no se aplica porque querría decir que los perdonamos por ser más güeyes que los matemáticos ¿verdad? los matemáticos mismos vivimos con con aproximaciones ¿verdad? los números reales los números reales son un modelo de la métrica del universo y ni siquiera posiblemente sea el mejor modelo porque los físicos ya saben que el universo es intrínsecamente discreto mientras que los reales no los reales son continuos sin límite algún ¿juega? entonces el decir que este es un objeto fractal porque la estructura esencial se repite en cinco escalas de magnitud es como suponer que tenemos un péndulo sin fricción no hay en el mundo péndulo sin fricción pero bueno lo podemos suponer para estudiar las propiedades esenciales de péndulo sin la perturbación de la fricción entonces aquí tengo yo este brócoli que se llama el brócoli romanesco el brócoli romanesco está hecho de brócolitos romanescos si este brócolito lo amplifico por el factor adecuado lo dibujo acá es igual que el total pero este brócolito está hecho de brócolitos ¿lo ven? que a su vez están hechos de brócolitos que a su vez están hechos de brócolitos que a su vez están hechos de brócolitos durante cuatro o cinco escalas de magnitud entonces este es un fractal de la naturaleza aunque no cumpla con el requisito de tener escala a todos los niveles hasta hasta el infinito bueno este ¿cómo se construye el triángulo de Sierpinski? hay muchas maneras de construir el triángulo de Sierpinski pero por el título que le di yo a esta plática vamos a hacerlo de una manera muy simple y después vamos a hacer la implementación computacional de lo que de lo que vamos a discutir ahora pinten un triángulo ahí está vamos a suponer que este triángulo tiene área unitaria el área de este triángulo es uno órale imagínense que este es un triángulo material que este es un triángulo de cartón de lámina del material que ustedes quieran entonces vamos por unas tijeras y le cortamos el triángulo central el que tengo aquí y este vengo y lo traigo y lo tiro a la basura acá está la basura acá está lo que sobrevive ¿qué área tiene lo que sobrevive? pues es claro que si el área original era de unitaria entonces el área original era uno dos tres cuatro pedazos y si le corto el de en medio el área que sobrevive es tres cuartas partes del área original ¿estamos? y ahora vamos a hacer un razonamiento muy bonito en matemáticas que se llama razonamiento por autosemejanza es decir la operación que hicimos de cortarle el triángulo central la vamos a repetir para los triángulos sobrevivientes entonces le corto el triángulo central los triángulos sobrevivientes y aquí los tiro a la basura aquí está el primero que es más grande y los tres que me sobraron ahora pero si cada triángulo es semejante al original quiere decir que el área total de lo que sobrevivió es tres cuartas partes de las tres cuartas partes que habían sobrevivido ¿me siguen? claro que sí ¿verdad? claro que sí me siguen entonces tres cuartas partes de las tres cuartas partes es tres cuartas partes al cuadrado repitan la operación ya se nos va llenando aquí el basurero ¿verdad? pero como nos quedan tres cuartas partes de las tres cuartas partes el área de lo que queda aquí es tres cuartas partes al cubo ya no traigo más dibujos pero repítanlo otra vez el área que sobrevive es tres cuartas partes a la cuarta tres cuartas partes a la quinta tres cuartas partes y cuando el número de cortes tiende a infinito entonces me queda tres cuartas partes límite cuando tres cuartas partes a la n tiende infinito pero ese límite vale cero ese límite vale cero entonces aquí está el triángulo de Sarpinski y que característica tiene el triángulo de Sarpinski que como todo lo tiré a la basura no tiene masa todo está en la basura no tiene masa como la masa es proporcional al área no tiene ningún pedazo que tenga área diferente de cero si tuviera un pedazo que tiene área diferente de cero tendría masa y como no tiene masa entonces no puede interactuar con el mundo físico es decir lo pongo en una báscula no pesa nada le aviento un rayo de luz no lo refleja no puede interactuar le aviento radiaciones le tiene sin cuidado y sin embargo aunque toda la masa original que supongamos que es unitaria el kilo que pesaba está en la basura entonces ¿qué quedó acá? pues algo como un fantasma pero sin embargo consta de un número infinito de puntos entonces esas son las cosas que hacen bonita la alucina de la matemática ¿verdad? aunque todo se fue a la basura quedaron un número infinito de puntos y ese es el fractal es el triángulo Sierpinski van a decir pues entonces ¿cómo lo estamos viendo acá? no lo podríamos ver lo que estamos viendo es como si le hecho yo humo encima al triángulo de Sierpinski y algo se ve del fantasma del triángulo de Sierpinski yo podría traer uno aquí en la bolsa déjenme desdoblarlo ¿qué les parece? no me pueden decir que no les estoy enseñando un triángulo de Sierpinski si es el que traigo aquí en la bolsa no se ve no interacciona con la materia porque no tiene masa no tiene masa porque no se prohibió ninguna área ¿de acuerdo? bueno entonces pero la manera como lo construimos fue con la operación repetir la misma operación que en la etapa anterior y eso se llama razonar por autosemejanza y ese razonamiento por autosemejanza da frutos muy buenos en matemáticas en otras áreas que ni siquiera son las áreas de la geometría fractal ahora cómo se implementa computacionalmente ese razonamiento por autosemejanza de manera muy sencilla fíjense ustedes vamos a ver con calma cómo fue que le hicimos para que fuera quedando ¿verdad? después de la primera etapa el primer triángulo que ya no tiene el triángulo central entonces síganme por favor en este razonamiento primero que nada al triángulo original lo reduzco a la mitad del tamaño y lo coloco aquí pero reducir un conjunto de puntos del plano a la mitad es una contracción y en este caso es una contracción lineal puesto que si aquí está el origen el origen se queda en el origen pero es una contracción pero es una contracción que como es una transformación lineal del plano en el plano está implementada por medio de una matriz entonces una contracción es una matriz donde el factor de contracción está en la diagonal entonces ¿cómo obtengo este triangulito? multiplicando todos los puntos del triángulo original por la matriz cuyos elementos de la diagonal son un medio y un medio y los otros son cero cero ¿estamos? me quedo ese órale ¿cómo pinto el segundo triangulito? el segundo triangulito lo pinto reduciendo el original por el factor de un medio y luego trasladándolo cero punto cinco a la derecha como transformación ¿qué sería? como transformación sería primero multiplicar los puntos del plano por la matriz contractiva por la matriz que tiene un medio en la diagonal y luego sumarle a la coordenada x medio un medio entonces a las transformaciones que tienen una parte lineal representada por una matriz más un desplazamiento se llaman transformaciones afines entonces el segundo los dos los pinté con transformaciones afines nada más que aquí la traslación fue de cero y díganme ustedes ¿cómo voy a dibujar el triangulito que está en la parte superior? pues multiplicando reduciendo el original a la mitad y después desplazándolo lo que haga falta a la derecha y trepándolo lo que haga falta para arriba y nos va a quedar la primera fase de lo que hicimos en realidad lo que hay que hacer es desplazarlo una cuarta parte a la derecha y treparlo lo que haga falta lo que haga falta se hace con el teorema de Pitágoras y con trigonometría elemental lo que hace falta es raíz de 3 sobre 4 y ya tenemos estos estos tres triángulos si yo tengo estas tres transformaciones afines y se las voy aplicando a un punto arbitrario en el plano y repito la operación miles de veces tienen que repetir en cada iteración esta operación elemental que acabamos de hacer entonces eso se escribe en un lenguaje de programación maravillosamente compacto maravillosamente corto este lenguaje de programación que tendrá no los he contado pero serán 10 líneas de código ¿verdad? tiene codificado todo lo que acabamos de decir miren está en lenguaje Python por si no lo han reconocido el lenguaje Python el esqueleto original del lenguaje Python es muy sencillo pero muy pobre para que el lenguaje Python adquiera todo su poder dependiendo de lo que yo quiera hacer tengo que ir a una biblioteca a traerme el libro de instrucciones específicas que quiero que implementen entonces el primer renglón de este programa dice vete a la biblioteca y tráete el libro que contiene todas las instrucciones que tienen que ver con el manejo de números al azar vete a la biblioteca y tráete el libro que tiene todas las instrucciones que contienen todas las operaciones matemáticas y ya con eso basta doy yo que les dije que un punto al que le aplicara las reglas que vimos en las transparencias pasadas tendría que ir visitando tendría que ir generando el triángulo de Serpinski pues doy yo unas condiciones iniciales arbitrarias x0 igual a 0 x0 igual a 0 y0 igual a 0.5 vamos bien si preguntas comentarios vamos bien en el lenguaje python este renglón quiere decir lo que esté aquí abajo lo repito cien mil veces de acuerdo esa es la sintaxis del lenguaje es todo lo que aparezca alineado a la misma columna y que esté abajo de este renglón lo voy a repetir cien mil veces que es lo que voy a repetir cien mil veces pues este creo que el siguiente renglón es muy claro aunque no sepamos el lenguaje de programación que del libro que se llama random voy a escoger el capítulo que se llama que querrán decir que querrá decir esto esta es la contracción de dos palabras rand de azaroso int de entero de integer entonces quiere decir del libro que contiene las funciones aleatorias me voy a escoger la que me genera números aleatorios pero que sean enteros pero yo quiero que esos números enteros estén entre el uno y el tres es decir esta instrucción que genera números al azar pero solamente pueden ser el uno el dos y el tres se acabó al resultado lo guardo en esta variable que se llama r una de las cosas padres que tiene el lenguaje de programación python es que es como si estuviéramos hablando en inglés dice ¿qué quiere decir if? si esa r fue uno hace esta operación ¿qué reconocen ustedes en esta operación? reconocen ustedes en esa operación que a este punto lo estoy multiplicando por la matriz cuyos elementos de la diagonal son un medio y ya ¿qué quiere decir eso? que el nuevo punto x1 y1 pertenece al triángulo de abajo a la izquierda pero si r es igual a 2 ¿qué estoy haciendo? el punto original lo multiplico por la matriz contractiva pero la primera variable la desplazo a la derecha 0.5 entonces x1 y y1 ¿qué cosa es? es el nuevo punto pero el nuevo punto que cae abajo en el triángulo de abajo a la derecha y aquí dice y de cualquier otra manera no le queda de otra manera si r es igual a 1 r es igual a 2 de otra manera ¿qué cosa es? r es igual a 3 r es igual a 3 esta parte es la parte contractiva y lo estoy desplazando a la derecha una cuarta y lo estoy y ¿qué es esto? ah pues del librito de instrucciones matemáticas ¿tráete qué cosa? el que se llama raíz cuadrada aquí me equivoqué aquí es 3 raíz cuadrada de 3 entre 4 ¿de acuerdo? entonces tenemos las tres operaciones las tres transformaciones afines y este proceso lo vamos a repetir 10 mil veces 10 mil veces pero lo vamos a repetir 10 mil veces pero antes ¿qué hago? esta instrucción está horrorosa horrorosa pero ni modo ni modo ahí sí que no se parece para nada al inglés pero pero lo que dice es imprime la variable x0 ¿verdad? en 10 lugares con 4 dígitos después del punto decimal esta instrucción sí es completamente antiintuitiva pero este pero ni modo esa se la aprende uno primera columna dibuja las x que vayan saliendo y en segunda columna las y y después viene una instrucción que es muy sencilla pero que es esencial para el proceso es lo que completa la iteración ¿por qué? porque todo lo que antes se llamaba x1 que es el resultado de estas operaciones ahora se va a llamar x0 y cuando se repita esto esta x0 ya no vale lo que vale acá vale el resultado de la primera iteración ¿todos de acuerdo? bueno les puedo dejar de tarea que lo hagan en casita porque el resultado es muy bonito el resultado es notable por su sencillez ¿verdad? y el resultado es el siguiente yo le pongo al aquí que denme un segundo lo que estoy haciendo es que no me acuerdo cómo se llama el archivo es ¿cómo se llamaba? ah sí creo que sí miren le digo python porque es el nombre del lenguaje de de programación que estoy utilizando le pongo el nombre cierp de cierpinski t para acordarme punto pi que es como se llama el programa que acabamos de ver y le doy enter ¿y qué va a suceder? pues que menos ¿cuánto tiempo tardó en hacer los 100 mil puntos? nada y esto que es una computadora bien viejita súper viejita de hecho me la encontré en el basurero me la encontré en el basurero y la rescaté ¿cómo rescata uno una computadora? le ponen un Linux ahora vamos a hablar de ahora vamos a hablar de Linux pero de nada me sirve ver todo ese chequeo de números entonces Linux tiene una una facilidad fíjense acá en la instrucción que voy a poner la instrucción que yo voy a poner es ejecute el mismo programa pero si yo le pongo el signo de mayor y le pongo a punto dat toda la salida del programa en lugar de dirigirla a la pantalla la va a dirigir a un archivo de texto que se llama a punto dat juega entonces ya lo hice ya acabó en a punto dat están guardadas esas dos columnas de números ¿qué vamos a hacer con esas dos columnas de número? me encanta a mí el Linux porque tiene un programa bien lindo que se llama Gnoplot como pueden ver aquí y yo le digo que esto todo el mundo lo puede leer ¿qué quiere decir esto? plot grafica grafica ¿quién? a punto dat a punto dat es el archivo que contiene los puntos con puntitos y el color de cada puntito que sea rojo le pongo enter y ahí tenemos el el triángulo de ese pic ya el que hicimos nosotros el que hicimos nosotros como una iteración cien mil veces del sistema que dedujimos por autosemejanza chido ¿no? sí pero como uno es muy inquieto uno es muy inquieto uno va a decir bueno pero el triángulo de Sarpinski y qué más se puede hacer con este juguete ¿qué más se puede hacer con este juguete? pues se puede hacer que en lugar de hacerlo con el triángulo de Sarpinski lo podemos hacer con algún otro polígono y de hecho lo podemos hacer con algún otro polígono sea regular o no entonces con lo que acabamos de ver ¿quién me dice cómo procedo para hacer el pentágono de Sarpinski? pues pinto un pentágono ¿y luego? y luego hago una contracción y ya que hice la contracción me quedó este este es el original después de la contracción ¿con qué probabilidad voy a escoger esta transformación? 0.2 porque aquí son cinco casos ¿de acuerdo? la siguiente transformación que va a ser una transformación afín ¿qué operación va a ser? el original hazlo chiquito y desplázalo a la derecha las unidades que hagan falta ¿cuál va a ser la siguiente transformación? el original hazlo chiquito por el mismo factor y desplázalo a la derecha el número de unidades que hagan falta y para arriba el número de unidades que hagan falta mismo razonamiento mismo razonamiento ¿qué número de unidades la tengo que echar para la derecha y qué número de unidades hay que hacer trigonometría ahí sí ni modo ¿sí? ahí sí ni modo perímetro por apotema sobre dos y a despejar y los ángulos internos de un pentágono suman tanto y el coseno es tanto ahí hay que echar trigonometría pero eso se puede hacer entonces ya que tengo esto ¿qué hago? lo mismo para cada uno de los pentágonos que sobrevivieron ¿verdad? nada más lo estoy ilustrando con uno solo exactamente lo mismo pero como lo estoy haciendo para todos ¿verdad? me va a salir algo que ya me estoy imaginando ¿ya se lo están imaginando? ¿sí? a ver en resumidas cuentas el rectángulo el rectángulo no, no me dejen decir tonterías el pentágono original lo reduje por el factor adecuado primera transformación una contracción segunda transformación lo reduje por el adecuado y lo trasladé lo necesario segunda transformación tercera cuarta y quinta transformaciones modificamos el programa del triángulo de Serpinsky para que incluya cinco casos y esencialmente es lo mismo y el resultado lo vamos a ver ahorita porque me gusta mucho el resultado es que en lugar de poner el triángulo de Serpinsky que voy a poner aquí aquí le voy a poner el nombre donde está codificado el programa que le puse porque no se me ocurrió otra cosa 51 y en el momento que apachurre yo esto ¿qué está haciendo ahorita? generando 100 mil puntos se está tardando un poquito más porque las transformaciones son cinco y hay que escogerlas al azar de entre las cinco e ir aplicando ¿qué contiene ahorita el archivo a.dat? ya no contiene el triángulo de Serpinsky ahora lo que contiene es el pentágono de Serpinsky y me van a decir Pedro te cae que es fractal pues sí porque en este programa yo puedo elegir un cachito este cachito y si lo amplifico ahí me faltó un pedazo si lo amplifico me quedó igual es más ni cuenta se dieron ¿verdad? que hubo un que hubo un cambio pero vamos a hacerlo otra vez ahora si quieren este para que vean que no hay mano negra este pedacito ajá clic lo amplifico quedó igual y bueno este juego es bien aburrido ¿no? porque puedo irme hasta el infinito ¿verdad? y queda todo aquí este amplificado bueno ya voy a terminar porque se me acaba el tiempo nada más déjenme decirles que ahí no sé qué pasó ah pero ahí está el resultado en la presentación ¿sí? ahí está el resultado de lo que acabamos de generar esto se llama pues el pentágono de Serpinsky pueden hacer el el que el hexágono el dodecagono lo que ustedes quieran incluso puede ser irregular el polígono y van a obtener de todas maneras fractales por autosemejanza con este método el método de iterar funciones transformaciones afines según una distribución de probabilidad se llama sistemas de funciones iteradas ese sistema de funciones iteradas lo descubrió el matemático Barnsley hace como unos 20 años sí y el matemático Barnsley creo que es el único matemático y que yo conozco que se ha vuelto millonario con el resultado de su trabajo matemático van a decir ustedes yo conozco matemáticos millonarios sí pero por herencia o porque se casaron con una viuda rica o porque se sacaron el melate lo que ustedes quieran no matemáticos que se hayan hecho millonarios con el resultado de su trabajo matemático el Barnsley que descubrió este sistema de funciones iteradas porque esto es el atractor de un sistema dinámico el atractor de un sistema dinámico en el cual las funciones que se iteran son deterministas pero se eligen con una distribución de probabilidad lo mejor de los dos mundos lo mejor de la parte matemática determinista con la parte matemática estocástica y este es el resultado de la iteración este es el atractor lo que él descubrió y por eso se hizo millonario fue el camino inverso dada una figura la Monalisa imagínese la Monalisa dada la Monalisa encontrar las transformaciones afines y la distribución de probabilidad de tal manera que si se itera ese sistema el atractor sea la Monalisa chido ¿sí? chido ¿por qué? porque si yo tengo que mandarle a alguien por correo electrónico la Monalisa una reproducción de buena calidad pues van a ser megas y megas y megas y megas el tamaño del archivo pero si el otro cuate lo que tiene es el sistema de transformaciones afines y yo lo único que le mando es la distribución de probabilidad en lugar de mandarle la imagen le mando la distribución de probabilidad y él o ella en su lugar natal lo ponen a iterar y le sale la Monalisa entonces esa técnica se llama la compresión fractal de imágenes y la descubrió este tipo Barnsley y por eso se volvió millonario el tipo Barnsley es medio buena onda ¿qué quiere decir medio buena onda? que el algoritmo para hacerlo en blanco y negro es público pero el de blanco y negro lo tiene súper patentado y guardado en un baúl con siete llaves porque ese es el que le ha dado el dinero el de color está patentado y no es abierto sí ha habido gente que ha encontrado algoritmos este semejantes pero no como el de el de Barnsley ¿sale? entonces este y vieron que realmente el esfuerzo de programación no es ningún esfuerzo en diez líneas de código sabiendo la sintaxis elemental de este lenguaje de programación haciendo lo que uno quiere bueno ya voy a terminar con este este no les voy a decir qué cosa es nada más les voy a recordar verdad que también es primer caso hacer esta transformación afín segundo caso hacer esta otra tercer caso hacer esta otra cuarto caso hacer esta otra que esto converja a una figura la única condición es que la parte lineal de las transformaciones sea contractiva y ya quiere decir que esta parte de aquí que es el producto de una matriz por un vector tiene que tener determinante ¿qué? menor que uno maestro me tienen que decir ¿verdad? para que sea para que sea contractiva el resultado les tiene que sorprender si no les sorprende es que son zombies a ver el resultado es aquí abro otra vez mis mis pantallitas aquí le digo ejecuta el programa pero el programa que se llama Fern ¿sí? entonces está chambeando chambeando ya terminó ya el resultado de este programa se sobrescribió en el archivo a.dat el archivo a.dat ya no tiene nada que ver con el pentágono y entonces ya puedo repetir acá la instrucción y saben ¿saben por qué no pinta nada? porque en el caso anterior le hice zoom 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 entonces estoy apuntando a una región del plano que no contiene puntos entonces tengo que regresarme ahí está ahí está y van a decir pues pero no seas gacho porque no lo dibujas para que se vea más real en verde ahí está y les voy a contar una anécdota y ya nos vamos este en 1982 se hizo en México el primer encuentro nacional de biología y matemática en Cuernavaca yo iba como estudiante de posgrado y también eran estudiantes de posgrado en aquel entonces este Rosaura Ruiz que ya fue directora de la facultad de ciencias Ana Barahona que ahora está en la junta de gobierno Toño Lascano que ahorita se dedica a joder a Elena Álvarez con lo del Conacyt este todos los que éramos allá chamacos verdad este ahora ya todos son famosos importantes menos yo yo me quedé de profesor aquí en la facultad de ciencias les puedo mencionar muchísimos nombres de gente que es famosa entonces Lascano era el 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 maestro de ceremonias de la primera sesión de bienvenida y el el cartel que se hizo fue un cartel precioso con esta imagen sobre fondo negro se veía bien bonito y con todo el anuncio en tal lugar en Cuernavaca se presentarán trabajos de mengano las plenarias los carteles que se yo verdad entonces le ocurre decir hay un premio especial un lote de libros especial para aquellos biólogos porque éramos mitad biólogos y mitad físicos y matemáticos para que el biólogo que identifique la especie del helecho uy se armó una rebatinga ahí estaba Jorge Soberón estaba los meros meros de la biología de ahora y empezó el peleadero astrocaro mexicano estás loco como crees que va a ser astrocaro mexicano es cuarcus quien sabe que diablos no 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 y todos los que éramos físicos y matemáticos estamos doblados de la risa porque este fracta este el hecho solamente existe en la computadora pero pero es es bastante pega el gatazo no es cierto y no solamente pega el gatazo sino que fíjense ustedes que hay hay un hecho bien sorprendente y es que si yo tengo en donde tenía el código no se acuerdan en la presentación en realidad debería de de buscarlo aquí tienen un minuto más ahorita les enseño este aquí ¿dónde está el fern? ¿lo ven? aquí está sí es el mismo de la presentación entonces si yo le modifico este parámetro y en lugar de .85 le pongo .75 lo salvo y ya que lo salvé repito todas las instrucciones aquí sí y acá resulta que con la modificación de un parámetro tengo otra especie y este y y y se le puede hacer si me dicen ustedes hay que seguir jugando órale seguimos jugando aquí le voy a poner .95 le salvamos y aquí le ponemos .95 .95 y aquí tengo otro y así se pongo pasar toda la vida este jugando y jugar es muy sabroso pero este no toda la vida es 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 juego entonces quiero terminar la presentación únicamente diciéndoles que todo esto que les acabo de enseñar hubiera sido un recamote hacerlo en Windows de Microsoft y pongan ustedes que no hubiera sido un recamote hacerlo pero pero el el sistema operativo Linux es de código abierto abierto quiere decir uno que es gratuito y dos que uno puede hacerle las modificaciones que uno quiera mientras que el sistema operativo Windows de Microsoft es propietario es decir es carísimo y y y y y que nadie por favor aquí me diga ay no yo lo compré ya venía gratis con mi computadora no compraron un sobreprecio pagaron un sobreprecio sobre el hardware y ese sobreprecio puede ser de unos 200 300 dólares sobre el precio de la de la computadora nada que venía gratis ya instalado ese es ese es puro cuento este y además como es de código abierto está supervisado y vigilado por la comunidad entonces el el código está muy revisado muy limpio muy eficiente los mismos programas corren mucho más rápido que en cualquier otro sistema operativo y no estaba bromeando hace rato esta computadora recogí de la basura bueno no del bote de la basura pero o del tiradero de Santa Cruz este no un amigo investigador me dijo oye ¿dónde hay reciclaje? porque ya quiero botar esta computadora que ya no sirve yo le dije yo yo entonces lo que hice fue le puse toda la memoria que se podía poner le quité el disco duro le puse un disco duro estado sólido le quité el Windows Vista y le puse el el Linux y pues es mi computadora de trabajo y lo va a seguir siendo por mucho tiempo ¿estamos? entonces si ustedes quieren a su país si son amigos del medio ambiente si están en contra del monopolismo depredador neoliberal usen Linux y nunca más en la vida ella sabe que si me entrega sus trabajos en algo que no sea Linux no se los recibo ¿sí? y que la regañé el otro día porque me hizo una presentación de comité tutor en Windows yo le dije nunca más ¿vale? bueno entonces ya terminé muchísimas gracias y este pues no sé ya si alguien se quedó con no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario ¿no? ¿y estos están en el crimen ¿sí? ¿perdón? el de Serpinsky tiene fractal 1.32 justamente entonces bueno aproximadamente en realidad tiene dimensión logaritmo de 3 entre logaritmo de 2 si lo más que te puedo decir de esa dimensión es que es demasiado gordo para hacer una línea pero no lo suficiente para llenar el plano eso quiere decir que tenga dimensión 1.32 en realidad es una cosa con la cual se acostumbra uno con el trabajo si hay un fractal muy famoso que tiene dimensión 2.04 entonces ¿qué quiere decir? que casi es plano pero se sale un poquito de esa segunda dimensión pero no lo suficiente como para ser sólido que por cierto se llama el fractal de Lawrence me da mucha curiosidad saber un poco sobre saber si hay alguna aplicación en la rama de la ciencia no sé útil de a partir de los fractales de la vida sí seguro seguro hay muchas tú estás muy joven pero cuando no pues no tiene nada de malo porque se ríen pero los primeros teléfonos celulares tenían una antena que había que sacar el diseño de una antena es que tiene que ser de algún tamaño que sea proporcional a la longitud de onda para que la pesque y que la onda electromagnética haga resonar los electrones que están ahí adentro ya adentro un circuito los agarra los amplifica y ya puedes hablar por el telefonito entonces pero esa antena era una monserga no la sacabas no se oía nada y además hacía más voluminoso el aparato etcétera etcétera entonces alguien se le ocurrió y lo pueden ver por favor en el google images véanlo verdad pónganle antena fractal el teléfono que tú tienes ahora no tiene antena externa porque la tiene grabada en la misma placa de donde está el circuito integrado y es un triángulo de serpinsky ¿por qué? porque tiene un tamaño y tiene un subtamaño y tiene un subtamaño y tiene un subtamaño y tiene un subtamaño quiere decir que en principio es capaz de captar todas las longitudes de onda y eso se llaman antenas fractales la misma una con una sola antena pescas todas las todas las frecuencias esa es una aplicación que me viene en mente ahorita rápido hay más hay más desde luego velo en el en el google images si ponle antena fractal y te va a salir la placa de un celular con un triángulo de serpinsky ah sí olvidé mencionarlo álgebra lineal es obligatoria ¿verdad? de ahí para adelante es este análisis tres porque ahí es donde se ve teoría de la medida teoría de la integración si le quieren meter con ganas a la parte formal de la geometría de la geometría fractal porque aquí fue nada más todo platicadito topología pero ninguna materia de las de topología tienen que esperarse que haya un seminario de topología donde vean la dimensión de Hausdorff que es la formalización de la que es la que es la verdadera dimensión fractal si tienen que ver sistemas dinámicos porque sistemas dinámicos se estudian los sistemas de iteraciones que estudiamos y muchos otros sistemas casi casi cualquier sistema dinámico no lineal en su régimen caótico tiene un atractor fractal no sé si es cierto en general lo que estoy diciendo pero es casi completamente cierto entonces sistemas dinámicos ecuaciones diferenciales dos análisis matemático en teoría de la medida y teoría de la integración la parte la parte más difícil de conseguir es la parte de la dimensión de Hausdorff hay que esperar a que haya una notativa que se llame teoría de la dimensión o que se llame ya específicamente geometría fractal o en algún seminario de de topología entonces esas son las que se me y desde luego yo yo me he peleado con con amigos este todo matemático tiene que saber programar a lo mejor no ser un programador fregón pero al menos lo suficiente como para saber qué es lo que es posible hacer con una computadora y cuáles son los límites de lo que se puede hacer con una computadora yo no soy buen programador para nada pero para hacer lo que acabo de mostrarles no hace falta ser buen programador es únicamente saber reglas sintácticas mínimas y ya entonces este lenguaje de programación python curiosamente es en el curso de computación de los de los físicos porque a los de ciencias de la computación les enseñan un lenguaje horrible que se llama java si ok y una última pregunta sobre esto de GNU si que significa GNU ah híjoles significa lo que pasa es que el GNU este el sistema operativo original se llamaba UNIX se llamaba UNIX entonces UNIX era un sistema propietario de la universidad de Berkeley y los que inventaron Linux lo que hicieron fue hacer dos cosas uno crear un kernel el kernel de un de un sistema operativo es lo que traduce las instrucciones es el intermediario entre el usuario y los fierros de la computadora lo que hicieron fue escribir un kernel parecido al UNIX pero uno propio más aparte crear un conjunto mínimo de programas útiles para que ese sistema operativo corriera y los sistemas los los programas se vienen de GNU que quiere decir algo así como que no es UNIX no recuerdo la G pero este es de no not UNIX entonces algo not UNIX si esto lo hizo un cuate muy radical del cómputo libre que se llama Stallman si que recomienda no usar facebook ni twitter ni nada de eso que porque todo eso es un robadero de datos y demás y en parte tiene razón un poco demasiado radical desde mi punto de vista porque también tiene uno que vivir en sociedad ¿verdad? pero pero se me critica pero yo sí a mis estudiantes lo que les digo el primer de clases es a sus computadoras le botan al diablo Windows y le ponen Linux porque además tiene una gran cantidad de software científico libre ¿Vamos? Órale pues Aprovechando estas ideas de las ventajas de Linux ¿en tu opinión tú por qué crees que un medio donde hay más libertad de pensamiento así como la NAM ¿en tu opinión qué haría falta o por qué ya el paso de los años por qué uno llega a las agres de computadoras en el Windows o sea por qué no qué hace falta para que pues mira lo que hace falta es muchas cosas hace ¿qué será? como unos 15 años yo le propuse a la dirección de la facultad de ciencias que la facultad de ciencias fuera un núcleo local de desarrollo de software libre es decir es decir que en lugar de andar comprando que el SPSS y en lugar de andar comprando el qué sé yo para graficar que la facultad como parte de sus actividades de investigación de servicio social de tesis se hiciera software libre en la facultad esa idea le entusiasmó mucho al director de ese momento pero se lo olvidó en cuanto yo me fui y nunca se hizo y lo peor de todo es que la política institucional de la UNAM como tal va en sentido contrario con UNIX se puede hacer todo lo imaginable que pueda ser una computadora páginas web servidores de correo lo que ustedes quieran entonces hasta hace unos 10 años cada facultad cada instituto tenía su servidor de correo electrónico hasta que la universidad firmó un contrato con Microsoft para que todos los servicios de correo electrónico que tienen dominio.unam.mx son ya administrados por la Microsoft nadie sabe cuánto dinero se paga por ese servicio porque el convenio que firmó la UNAM con Microsoft contiene una cláusula de confidencialidad entonces no se puede saber cuáles son los términos de ese convenio pero a partir de ese momento el correo electrónico de la UNAM como tal lo gestiona Microsoft y eso es muy delicado eso es muy delicado porque todo el mundo que utiliza ese sistema de correo electrónico nadie lee las condiciones yo las leí porque le mandé una carta a la dirección diciéndole que hiciera público las condiciones bajo las cuales se estaba utilizando el correo electrónico en algún punto dice Microsoft se reserva el derecho de suspender el servicio a aquellas personas que atenten contra los intereses de Microsoft o de cualquiera de sus clientes y uno dice pues tiene sentido pero después uno se pregunta ¿y cómo van a saber que en mi correo electrónico atento contra Microsoft o sus clientes leyéndolos espiando y como los clientes de Microsoft son todo el mundo el Vester Gordillo o la Mossad de Israel o lo que ustedes quieran o Al Qaeda entonces cualquiera puede decir que están afectando mis intereses y te pueden denunciar ese es un punto es un punto delicado pero desde mi punto de vista el más importante es que en su correo electrónico los investigadores del UNAM transmiten información científica no publicada todavía o patentable y no patentada todavía y entonces Microsoft puede leer esos mensajes y darles el uso que se les pegue la gana entonces eso es todo un escándalo es todo un escándalo pero la política institucional de la UNAM es la contraria a la idea de Linux es entregar el control de los sistemas de los servidores a Microsoft gran escándalo porque ni siquiera los servidores están en México la nube famosa en la que está todos esos sistemas está quien sabe dónde los correos electrónicos están quien sabe dónde si la verdad no la verdad no porque cuando me puse a buscar esa información en internet más bien quería ver qué tipos de universidades también le venderon su alma al diablo a México y son un chorro y son 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 un chorro este no lo sé no lo sé francamente pero si hay un dato muy curioso el dato curioso es que en el 2006 cuando cuando el PG ganó el gobierno de la Ciudad de México le encargaron a un geofísico brillantísimo José Barberán investigador de aquí de la UNAM y además un tipo con un gran dinamismo con una capacidad organizativa y de trabajo notables que migraran el sistema operativo de todas las computadoras de la Ciudad de México a Linux y el cálculo es que el ahorro iba a ser de la magnitud de de cientos de millones de cientos de millones de ahorro entonces salió una primera distribución que 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 se hizo la etapa de prueba en la delegación Tlalpan y después desgraciadamente se murió José Barberán por tonto por fumador le dio cáncer en los pulmones entonces se murió muy joven y y el proyecto quedó descabezado y aunque quedaron a cargo chavos bien abusados y muy capaces ninguno tenía el empuje y el dinamismo que tenía José Barberán búsquenlo en el Google José Barberán era un tipo realmente notable y entonces a todo mundo le quedaron los zapatos grandes y el proyecto se murió el proyecto se murió lo natural debería de ser que un gobierno progresista tuviera Linux en sus computadoras lo hizo la ciudad de de Múnich tardaron 10 años en llevar todos sus sistemas computarizados a Linux no es sencillo empezaron por las cosas más sencillas las cosas que no implican este peligro de muerte por decir algo como los bomberos o la luz y demás empezaron con lo más sencillo la parte que tiene que ver con la recolección de basura la parte que tiene que ver y poco a poco fueron hasta que la ciudad de Múnich completa tenía Linux calcularon también el ahorro en la cantidad que tú quieras decirme de millones de euros hace tres años ganó a la derecha el gobierno de Múnich lo primero que hicieron fue ir a correr otra vez con Microsoft se llama neoliberalismo para acabar rápido ¿y aquí eres un mecanismo de poder uno utilizar para presionar yo siempre he pensado que todo mundo puede hacer algo al nivel de su situación local entonces lo primero es hacerlo uno mismo y después tratar de ir haciendo trabajo de hormiga con el colectivo inmediato de amigos parientes compañeros con y con esto tuvimos la acción de ecología de la matemática los invitamos a que nos sigan en redes sociales parte de la discusión y este vamos a las noticias gracias y nos vemos a tarde